Una de la tarde en punto, el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, Hugo Luna, asegura que sí conoció a Sergio Smith, pero no tuvo nexos con él, ni le gestionó recursos para el espectáculo Fandango. Aprueba la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma que pone freno al endeudamiento de gobiernos municipales y estatales. Ahora los ayuntamientos solo podrán endeudarse para infraestructura y gasto corriente, y debe ser el Congreso el que apruebe los créditos. Aspirantes al cargo de comisionado del Instituto de Transparencia exponen sus inquietudes sobre los avances y desafíos de la transparencia en Jalisco. Temas como ciberseguridad y big data serán abordados en la Jornada Tecnológica sobre Ciencias Computacionales, que realizará el CUTONALA el próximo viernes. Alerta a la Comisión Nacional del Agua, que se pondrá especial vigilancia metodológica a dos zonas de inestabilidad, con potencial de desarrollo ciclónico que afecta en el territorio nacional, una de ellas asociada con la onda tropical número 23 al sur de Jalisco y Colima. El Servicio de Administración Tributaria realiza una auditoría fiscal a cinco gobernadores, entre los que se encuentra el mandatario de Veracruz, Javier Duarte. Temblor sacude Birmania, Tailandia, India y Bangladesh. En Italia, más de 70 personas han muerto y decenas siguen desaparecidas. La comunidad internacional expresa sus condolencias y ofrece ayuda. Brasil se prepara para el capítulo final del juicio político de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, cuya destitución parece irreversible. Los leones negros de la Universidad de Guadalajara siguen sin poder encontrarse con la victoria y en el torneo de Copa fueron vencidos por la máquina del Cruz Azul 3 por 1.